Número 80 Fue el año 5 del nuevo siglo, 10 de julio era domingo Entre los tiempos, corto destino, morir joven su designio Al conocerse, triste noticia, México-Estados Unidos Baja de los cuerpos, el vuelo inicia, primos, hermanos y amigos Sus pobres madres están desayas Quiero Dios con suelo encuentre No más caricias, risas ni muecas De aquel que estuvo en su vientre Trancho los barcos, el otro invadir También en Ayotistán López, Santana, Ruelas, Ortega Familias llorando están Lionel y Jorge, nombres de pila Y en vida grandes amigos Traje de triste, ya conocida Cantada en este corrido Santa Cecilia con sus canciones Banda que nos despidiera Así es mi vida También cantina Sin faltar puño de tierra Alguien me dijo Que si aparecen Y no suceda conmigo Brindar con ellos Y que me digan Dile tu suerte corrido